Rayos 800 cristalinos Es su vino preferido Pa' tomar el pinecito Es el mayor de tres hermanos Es cabrón y no es dejado Sus hermanos firmes en el lavado Y aquí andamos en la labor Saludos paso viejón Que es el padre de Ramiro Que muchas cosas le enseñó También pa' su madrecita Que la vida ya le dio Segunda parte En un infiniti color rojo G37 le pisaba a fondo Y de respeto es el caballero Compa Nacho, compa Ruso, compa Luis Se anda bien buzo Para el palomo Le va el saludo Pajajuananes o ranchito Ahí fueron sus inicios Cuando estaba más morrillo Cuando estaba más morrillo Es troquero y es de ambiente En la compañía lleva los fletes Ahí se ganan los billetes Se llegó el fin de semana Y va a gastarse una lana Con todos sus camaradas Saludos pa' su familia Que su apoyo siempre brinda El hombre salió de abajo Va subiendo para arriba Demostrado ser buen hombre Como Ramiro lo conoce